Estamos con el señor Fernando Rospilios y él ha sido ex ministro del interior, pero también es sociólogo, si no me equivoco. Y podría yo preguntarle, pues, ya pronto va a llegar el ministro. Este es un caso, pues, que despertó totalmente la indignación porque este sujeto valió a un sereno que estaba, bueno, que estaba sin ningún arma, estaba en defensa, que estaba sin chaleco y abrió el debate para esta ley. Desde su punto de vista, ¿qué significa toda esta caída? ¿Va a venir el ministro? ¿Por qué estamos en este punto tan, incluso, en ánimo de celebración? Porque una persona muere, ¿no? Una persona insana de esa manera. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, era un caso emblemático, digamos, ¿no? Porque el asesinato de este sereno desató una gran indignación, aunque, como ha dicho el policía que habló, este criminal había asesinado a varias personas más, incluyendo a un policía. Ahora, un punto importante que hay que destacar es cómo cae este sujeto. Por investigación de la policía, que es un tema muy importante y que muchas veces la gente no llega a entender. Ha sido detectado y seguido por la División Antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal, la DIRINCRI. La policía tiene muy buenos investigadores, muy buenos detectives que saben hacer su trabajo y cuando tienen el respaldo suficiente, cuando tienen los medios, consiguen resultados. Esa es una cosa importante porque hay mucha gente que no entiende estos problemas y se deja llevar por medidas populistas, ¿no? Que salgan las Fuerzas Armadas, que los serenos estén armados. ¿Las Fuerzas Armadas saben investigar? No saben, ni es su trabajo, ni tienen por qué saberlo. ¿De qué ganas tú teniendo un militar, un soldado, en una esquina con un fusil de guerra? No te sirve de nada para luchar contra la delincuencia. La investigación criminal es muy importante y esa es una tarea policial que solamente la policía sabe hacer. Bueno, los serenos tampoco saben investigar naturalmente, ni es su trabajo. Entonces, la lucha contra la delincuencia tiene que ser hecha por la policía y es una responsabilidad del gobierno. Nada de echarle la culpa a los municipios o distraer la atención con los municipios y esta tontería de armas no letales, que en realidad son armas menos letales. Esto es una barbaridad. Ahora, por suerte, he visto con alegría que el alcalde de Lima, Rafael López Alianza, ha dicho que él no va a proporcionar estos instrumentos al serenago de Lima. Ahora, precisamente nosotros en nuestras pantallas, en sus pantallas, podemos ver algo muy importante que usted dice, ¿no? La investigación de la policía. Todos los que hemos reporteado en las calles sabemos que la policía, cuando tiene los recursos, cuando se interesa en el caso, o por último, cuando el caso se hace masivo y mediático, captura a las personas. Entonces, de fondo, ¿qué podría usted decir? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es de plata para la policía o tal vez el problema es numérico? Porque la sensación también real de la ciudadanía es que la inseguridad está desbordada. ¿Por dónde va la cosa, finalmente, si usted dice que estas cuestiones o estos debates o estas leyes que se presentan acerca de los serenos es puro populismo? Mira, la cuestión es reforzar a la policía, que es la encargada de la lucha contra el delito. Ahora, tú mencionas el número. En parte es el problema del número, pero mucho más importante es la calidad. La calidad de la policía, desgraciadamente, se ha deteriorado mucho porque hay veintitantas escuelas en prácticamente todos los departamentos del país que son de muy baja calidad. O sea, al querer aumentar número, bajamos calidad. Claro, pero se puede aumentar el número manteniendo la calidad. Hay que concentrar esas escuelas. La policía no puede manejar veintitantas escuelas. No tiene los profesores, no tiene los recursos, no tiene nada. Es populismo también, ¿no? Ah, yo soy la región tal, yo quiero tener mi escuela. Ah, toma tu escuela. Así no funcionan las cosas. Entonces hay que concentrar eso. Hace rato que se da una norma que permite hacerlo y no lo hacen porque son populistas pues tienen miedo a que les digan no, miren, no queremos que nos quiten la secuela. Eso hay que hacerlo. En muchos casos, desgraciadamente, esta cosa tan importante que es la investigación criminal se está perdiendo porque no se le da la suficiente importancia al interior de la policía. Hay que formar policías en trabajos de investigación y hay que mantenerlos ahí. No puede ser que a un policía que tiene formación para investigador y que tiene años de experiencia lo mandes luego como policía de tránsito. No puedes. Hay que mantener a los policías en las cosas que saben hacer. Mira, te pongo el ejemplo del terrorista Carlos, este miserable asesino también que ha sido capturado cerca de Guanta. Por investigación. No es que entró un batallón a la selva y lo capturó. No, no. Fue investigación criminal. Entonces la dirección antidroga fue en este caso la que lo capturó. Ahora, algún alcalde podría decir, a ver, para darle la contraparte, no, pues Rospiliosi dice que la policía, la policía, pero lo real y lo concreto es que ese sereno que falleció a manos de este asesino no tenía un chaleco antibala, no sé, no pudo hacer algo con su vara, cualquier cosa. O sea, podría decir, bueno, es muy bonito decirlo, pero en la realidad, dándole la contra, sí es necesario que los serenos tengan mínimamente algo pues con qué defenderse o con qué arrestar por último. Es que ese no es su trabajo, pues. Los serenos no están ni preparados ni dedicados a eso. Los serenos nacen en los años 90, cuando la policía se retrae con el asunto del terrorismo y se dedican a otro tipo de cosas. No sé, hay un grupo de gente bebiendo en una esquina, si hay una fiesta muy bulliciosa, para cosas menores, pero no están preparados, no siguen una preparación como la policía. Pero con una preparación mínima, ¿cree que se podría? No, no. ¿Cómo han alentado a los alcaldes que salgan la ley? No se requiere una preparación mínima, se requiere una preparación en serio, pero además se requiere continuidad. Los serenos no tienen continuidad. Cambia el alcalde, cambian los serenos. Y a veces con el mismo alcalde, cambian los serenos. La policía tiene 40 años en la institución, ¿no es cierto? Tú tienes una carrera. Entonces, los serenos no pueden tener esa continuidad porque los alcaldes van cambiando. Entonces, no funciona. Tú me dices, si ese sereno hubiera tenido un chaleco antibalco, lo hubieran matado porque la bala le cayó en el cuello. Bueno, pues, no pueden enfrentarse con gas pimienta a estos delincuentes cada vez más violentos. Una de las características de la ola delincuencial que tenemos ahora, no solamente es que ha crecido la delincuencia, sino que ha crecido la violencia. ¿Por qué? En gran parte, desgraciadamente, y hay que decirlo, por los delincuentes importados. La delincuencia en Venezuela y en Colombia es infinitamente más violenta que acá. Mira, te digo, hace 5 años, en Venezuela, la tasa de homicidios era 80 por 100 mil habitantes. Así es, era conocido que era la ciudad más violenta de Latinoamérica, ¿no? Bueno, un índice altísimo. 5 años después, ha bajado 40. ¿Por qué han venido? Porque han venido, porque se han salido. Y han venido a otros países. Y hablemos un poco de investigación policial. ¿Qué clase de investigación policial se está haciendo por esta anunciada y llamada Toma de Lima? Nosotros hemos preparado un informe. La policía ayer se ha manifestado. Ha dicho que hay 8 mil policías para defender la ciudad. Y vamos a ver todos los detalles en el siguiente informe. Se anuncia un peligro latente ante la denominada Tercera Toma de Lima. Manifestantes que llegarán de varias regiones del país con una sola consigna, evitar que Dina Boluarte dé su mensaje a la nación. Dina asesina el pueblo de refugia. ¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. Que una presidenta amenace a su propio pueblo ahora nos diga de qué. ¿Cuántos muertos más quieren? Nos está retando y que ella tiene pues el armamento a través del ejército de la Policía Nacional. Pido la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y estar presente en nuestras movilizaciones. Pido la intervención de la Fiscalía y la prevención del delito. Son varias las fechas de convocatoria para estas protestas. La más cercana sería este lunes 19 de junio, por lo que la policía anunció que más de 8 mil agentes se desplegarán por toda la ciudad. Sin embargo, de registrarse hechos violentos en los siguientes días implica un grave perjuicio para la población más vulnerable. Bueno, ojalá que no haya que se trate la manera de evitar eso como sea porque realmente destruyen bastantes cosas, lamentablemente. Y no se puede ni trabajar ya con miedo, con temor que te vaya a caer algo, ¿no? La gente ya está preocupada y dice ya están viniendo, ya solamente ya va a haber la delito, ya se fecha la fecha. Ya están comentando la gente. Hay temor porque puede ser que sea más fuerte de la otra vez, quién sabe, no sabemos muy bien qué nos espera, ¿no? Agarran piedra, palos, rompen todo eso. Mira cómo está. Todo han dejado esto también, han abierto. Es un laberinto bárbaro. Estamos en crisis. ¿Y si nos estamos recuperando? Vamos, tratemos de recuperarnos, pero no entienden, creo, esa gente que viene por allá de la sierra, que no entienden. Deben tratar de dialogar. Sin violencia, lógico, operarse sin violencia. A pesar de los testimonios de estos comerciantes, observamos que en la avenida Abancay, uno de los puntos más álgidos cuando se registran estas violentas manifestaciones, por lo menos hasta el día de hoy, no vemos que se hayan redoblado ninguna medida de seguridad adicional. La primera toma de Lima dejó daños a la infraestructura y al ornato público en el centro histórico de Lima por aproximadamente 800 mil soles, según estimó la municipalidad metropolitano. Bloques para grass, como estos, fueron utilizados para agredir a la policía durante las manifestaciones. Bloques que fueron retirados de varios espacios de esta plazuela de la cultura ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, a unos pasos de la avenida Abancay. Hoy vemos que estos espacios han sido reemplazados por áreas verdes. Ahora se calcula que por lo menos 5 mil personas llegarían a la capital para participar de las protestas en los siguientes días. Según fuentes policiales, tendrían planificado evitar a toda costa que Dina Boluarte pueda llegar al Congreso de la República para dar su mensaje a la nación el 28 de julio. Ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Una vez más demuestra la soberbia que tiene esta presidenta ha sido una patraña para nosotros que nunca han querido adelanto de las elecciones por este Congreso que está repudiado con el más del 94% de la población pide que se cierre este Congreso que se vaya. En estos momentos nadie cuestiona a nadie. Tanto el Congreso y el Ejecutivo están en una luna de miel. Ellos quieren permanecer a costa en contra de la voluntad del pueblo hasta el 2026. Eso no lo vamos a permitir. Se informó que la policía ha recibido capacitación sobre derechos humanos tras el informe de la Comisión Interamericana. ¿Cómo considera el general que llega esta policía después de los hechos de violencia una especie de pacificación unos meses y ahora llega ¿cómo llega esta nueva marcha? Siempre la policía se mantiene con la moral muy alta. Eso es importante. Llegan con más herramientas logísticas. Tengo entendido que han obtenido las herramientas logísticas que saben ya las armas no letales cómo usarlas en forma digamos de no cometer abusos. Llega una policía más preparada. Más preparada, mucho mejor capacitada, mucho mejor más profesional y eso es lo que se busca. Y es que en los últimos enfrentamientos y hechos vandálicos que se registraron hasta enero de este año en las manifestaciones algo tenemos que haber aprendido. La Plaza San Martín uno de los recurrentes puntos de concentración para diversas manifestaciones ahora que ya es declarada zona intangible cuenta con un permanente contingente policial. La policía además ha previsto acordonar la Plaza de Armas, el Centro Histórico de Lima y las calles y avenidas aledañas. Incluso tener un importante despliegue policial en la carretera central para controlar el ingreso de los manifestantes a la capital. Ahora la pregunta es ¿tiene futuro? Los policías han dicho que están atentos que hay 8 mil policías ¿tiene futuro esta llamada toma de Lima o es pues un bluff es algo que no va a prosperar o es un peligro latente? ¿Cómo lo dice? No, es un intento de esta misma gente tanto grupos vinculados al MOADEF a Sendero Luminoso como organizaciones criminales como el narcotráfico la minería ilegal que son los que financiaron los disturbios las asonadas de diciembre enero que ahora están intentando nuevamente lo que dice ese dirigente lo que ellos quieren es muertos y heridos está clarísimo lo que ellos quieren es más gente que caiga víctima de estos enfrentamientos para seguir acusando al gobierno pero ya no tienen ninguna perspectiva ¿no? ahora quisiera señalar un punto que me parece interesante 8000 policías han dicho ¿no? ¿de dónde salen esos policías? de los de mar sacan de las comisarías de todas partes de la seguridad ciudadana muchas veces la gente no se da cuenta estos miserables que organizan este tipo de asonadas lo que están haciendo es favorecer la delincuencia porque la policía tiene que dedicarse a eso y no a luchar contra el delito usted está a favor de esta generalización me toca dar la contraparte todos son unos miserables todos son unos los que mueven los que mueven pues o sea los que dirigen los que financian o sea esto cuesta ¿tú crees que la gente que está en una situación precaria tiene para movilizarse? para venir para alojarse para comer ¿de dónde sales? eso de eso cuesta mucha plata es casi lógico que se necesita cierto dinero se necesita dinero bastante dinero ¿quién lo pone? ya hemos visto claro ahora generalizar para poder buscar una salida para poder buscar una no sé ¿cuál es la palabra? vínculo puente con las personas que legítimamente piensan lo que piensan de Dina Boluarte para poder llegar a ellos se les va a tener que señalar siempre como ustedes están siendo agarreados ¿cómo se puede hacer eso? mira lo que está planteando son cosas absolutamente imposibles de atender o sea que se vaya el gobierno bueno no puede irse pues a menos que el congreso lo destituya o sea a menos que echemos por la borda todo lo que es el sistema legal y constitucional peruano y ya nos olvidamos de todo y hacemos lo que cada quien le da la gana salvo un grupo de gente y dice yo quiero mañana que se vaya a Boluarte yo quiero pasado mañana que se vaya el congreso y yo quiero acabar con todo bueno entonces ya estamos en otra situación pero ¿qué cosa vas a negociar acá? no hay nada que negociar no es que están negociando un aumento de salario no 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 hay nada que se pueda discutir y en realidad son grupos muy pequeños pero muy violentos entonces aparte de aparte de los los grupúsculos los que entran ¿no? y que mueven mucho no sé Movadef usted menciona el narcotráfico que deben estar ahí ¿quién? o sea ¿cree que esas personas muchas o pocas tienen la capacidad de mover a todas las personas que hemos visto? no pero no son muchos tampoco como digo tú movilizas a 2.000 3.000 4.000 personas eso es en una ciudad como Lima 10 millones de habitantes es en 0.000 o sea es poquísimo pero lo que pasa es que son violentos porque no es que hay una manifestación de 200.000 300.000 personas que se manifiestan pacíficamente para exigir X cosa cualquier demanda eso por supuesto es perfectamente normal en cualquier país pero acá no acá son pocos pero muy violentos que atacan a la policía tú decías la investigación antes de la pauta ¿no es cierto? bueno la policía los tiene identificados ¿por qué no los detienen? falta pues capacidad decisión del gobierno o sea si tú quieres evitar que hayan muertos y heridos si la señora Boluarte quiere que no le ocurra lo que le ocurrió la otra vez y que no tenga que ir a la fiscalía y lavarse las manos y echarle la culpa a la policía de la fuerza armada bueno pues que haga lo que tiene que hacer que detengan a esta gente que está preparando acciones violentas o sea están preparando acciones delincuenciales atacar a la policía como lo han hecho en todas estas manifestaciones es un delito que está penado con 12 años de cárcel lo cierto es que lamentablemente estas protestas que con derecho pueden avanzar se deslegitiman cuando terminan y siempre lamentablemente han terminado en violencia siempre siempre ok ahora lo otro le digo hay personas que no marchan pero que los números dicen que están totalmente en contra de Edina Boluarte del congreso a eso me refería vamos a caminar claro esa otra cosa como se puede no sé desfogar canalizar porque estamos yendo digamos en piloto automático directamente hasta el 2026 en una calma pero con un congreso que va que ya está en el dígito y va a caer al subsuelo pronto al parecer Boluarte no se ha destacado como una líder ducha en lo que hace entonces lo veo con un rostro de que es lo que queda es lo que hay estoy plenamente de acuerdo contigo o sea es lo que yo denomino una democracia fallida es un sistema político que está en escombros es un desastre pero eso es lo que hay claro ahora ¿por qué se va a reemplazar por la turba? no puede ser reemplazado por la turba entonces tampoco es que en un sistema político como este si tú estás bajo en las encuestas te tienes que ir así no es porque si no todos los días estaríamos cambiando de gobierno como usted bien lo menciona le agradezco que haya venido esta noche y vámonos otra vez hasta San Martín de Porres porque ha llegado el ministro